Con el permiso de la presidencia. Adelante. Gracias. Al reflexionar sobre este efeméride y crear estas líneas, es claro que el Estado mexicano va tarde. Solo hace 17 años se expidió la ley que nos ocupa, un tema que había existido por años, pero no había sido visibilizado en su justa dimensión, un problema que existe, pero que no ha podido ser disminuido, sino todo lo contrario, todos los días va en aumento. A ti que te dijeron que calladita te ves más bonita, que no podías ser tú misma, que debías ser recatada y sobre todo que el estar en estos puestos les correspondía solo a los hombres, te digo que el miedo nunca será la mejor opción. La violencia contra la mujer es un asunto que inunda reportajes, entrevistas, anuncios y redes sociales. Pero si no abordamos la causa de este comportamiento desde su raíz, no solo continuará, sino que se agravará. Cada vez que se ejerce violencia en cualquiera de sus formas en contra de una mujer, solo se están redefiniendo patrones culturales arraigados que por desgracia son perpetuados por la misma sociedad. En el 2007 se registraron a nivel nacional 1,083 asesinatos de niñas y mujeres y en enero del 2015 a agosto del 2023, fueron registrados a nivel nacional 2,317 asesinatos de niñas y mujeres adolescentes. Es decir, 24 mujeres por mes han perdido la vida. 2,317 vidas truncadas por razón de género. 2,317 mujeres que ya no podrán reír, jugar, tomar el sol, estudiar, enamorarse o ver cumplidos sus sueños. El objetivo de la ley es brindar seguridad a todas nosotras y que todo el país ponga freno a esta violencia, incluso a la más sutil, puede generar cicatrices profundas. Entonces, ¿podemos conmemorar la promulgación de la ley que nos ocupa o hacemos la pregunta ¿por qué la violencia continúa? ¿Debemos conmemorar? A nuestro parecer no, porque esto significa que el Estado no cumplió con su obligación de proteger a las mujeres independientemente de su género. Es momento de reflexionar si en realidad hemos mejorado en este tema, ya que el problema que nos afronta no puede resolverse. No podemos esperar un futuro mejor sino transformarnos con nuestro presente. El respeto y la no cosificación de las mujeres es un asunto de todos, por lo que entre todas y todos debemos promover la no discriminación, enaltecer nuestra dignidad y las libertades de las que gozamos. Debemos evitar estereotipos y sobre todo entre nosotras ser aliadas y levantar la voz para poner en alto a la violencia. La bancada naranja los invita a no mirar hacia otro lado, a no ceder a la indiferencia y reconocer que este problema es multifactorial y que requiere todo el apoyo del Estado, lo que implica una redistribución eficaz de recursos y políticas públicas sólidas, donde los aliados con la sociedad civil, las empresas, pero sobre todo con todas las personas, alcemos la voz. Basta a la violencia hacia las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias.